Agradeciendo la invitación a la radioemisora, agradeciendo de igual manera a la Cámara de Comercio de Loja que nos está ayudando, que ha ayudado con las gestiones pertinentes para que podamos acudir a esta ciudad para brindarles la ayuda, porque lo que estamos realizando en esta ocasión es una ayuda social ofreciendo unas brigadas médicas, las cuales van a estar incluidas o consisten más bien dicho en ecografías las cuales existe un combo promocional que tiene un valor de 20 dólares en el cual está incluida ecografías de hígado, de vesícula, de riñones, de próstata, vejiga, densitometría ósea índice de masa corporal, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, toma de presión arterial y la consulta médica todos los 10 exámenes mencionados más la consulta médica tienen un valor de 20 dólares para explicarles rápidamente acerca de la sintomatología de los pacientes que pueden presentar para que puedan acercarse y beneficiarse de esta labor social el paciente en el hígado vamos a tratar de descartar un hígado graso en el cual el paciente puede presentar sintomatología como boca amarga, saliva espesa, mal aliento, dolor abdominal estreñimientos o diarreas, el paciente se llena de gases por lo cual es recomendable limpiar el hígado, para lo cual debemos detectarlo mediante una ecografía variando del grado del mismo se da un tratamiento para que el órgano se pueda limpiar en la ecografía de riñones vamos a descartar la presencia de cálculos de cálculos renales porque es muy importante llevar esto a cabo ya que la presencia de los mismos cálculos pueden ocasionar ya sea lesiones dentro del parénquima renal que es en el órgano o puede causar también infecciones de vías urinarias por eso es importante descartar al igual que anormalidades anatómicas así quistes, tumores o la presencia de alguna otra alteración en la vesícula, en el eco de vesícula vamos a descartar la presencia de cálculos vesiculares lo cual es importante para tratar de evitar eso también tiene mucha relación con el hígado al tener un hígado graso también nos hace más propenso a cálculos en la vesícula en la ecografía prostática muy importante en los varones vamos a ver el volumen de la próstata lo cual es muy importante por eso siempre se les recomienda realizarse ecografías o un examen por lo pasado los 35 años ya que esta próstata empieza a crecer cuando la próstata pasa de 20 centímetros cúbicos esta próstata va a seguir creciendo por lo cual es importante realizarse el chequeo en el caso de que ya empiece un crecimiento hay que iniciar el tratamiento ya que mientras el paciente siga con vida esa próstata va a seguir creciendo hasta el último día entonces por eso se realiza el examen prostático hay que aclarar el examen prostático que realizamos es de ecografía no realizamos tacto rectal que es muy importante también dentro de la valoración de la próstata pero en esta ocasión realizamos la ecografía que nos va a dar el volumen de la misma y con lo cual podemos observar si ha empezado su crecimiento y dar un tratamiento respectivamente los síntomas que el paciente va a sentir que son muy importantes son que va a tener problemas al momento de orinar va a sentir que la fuerza ha disminuido que va a tener que realizar más fuerza para poder orinar que se levanten las madrugadas que luego de orinar se quede con la sensación de orinar entonces esto ya llama la atención hay que acudir, realizarse el examen y en caso de tener ya un problema se inicia el tratamiento evitando que esto siga aumentando y ayudando o aliviando de la misma manera la sintomatología en las mujercitas se realiza la ecografía de útero y ovario igualmente importante para descartar miomas tumores, masas o quistes en los ovarios de la misma manera pueden presentar dolores en la parte baja del abdomen dolores en los costados alteraciones en los ciclos menstruales dolores de cabeza eso también nos llama la atención en el examen de vejiga la ecografía netamente vamos a observar o bueno descartar alguna normalidad anatómica que necesite alguna resolución nosotros realizamos todos los exámenes se le realiza un diagnóstico con los exámenes con la sintomatología del paciente y en caso de ser necesario se le emite una receta y en caso también de necesitar una valoración por especialidad obviamente se le hace una referencia para que pueda acudir con el especialista adicional a estos exámenes también se van a realizar estudios adicionales estos estudios adicionales ya tienen un valor individual de 20 dólares cada uno porque se realiza con un transductor mucho más sensible y específico para estos órganos que les voy a mencionar como son la tiroides muy importante en los pacientes que ya tengan un diagnóstico de problema tiroideo para descartar presencia de nódulos, de quistes o tumoraciones que se presentan en pacientes con ya una patología diagnosticada o incluso en pacientes que aún no están diagnosticados que tengan algún problema como por ejemplo la caída excesiva del cabello el aumento de peso la disminución excesiva del mismo estos son síntomas que pueden orientarme a una patología de la tiroides al igual que el insomnio el estrés, cansancio excesivo el sueño también el examen ecográfico de mamas importante en las mujercitas que siempre se les menciona que hagan una autoevaluación para descartar presencia de tumoraciones o alteraciones en las glándulas con esto observamos si es que existe algún problema ya sea de quistes de nódulos, de tumores para obviamente en caso de tener uno referirlo a un especialista que dé un tratamiento adecuado también se realiza el de útero y ovario pero el transvaginal que me especifica mucho mejor toda la anatomía de útero y ovarios el examen testicular para los varones es muy importante que muchos no tienen en cuenta que a nivel testicular se pueden formar varices al igual que en las piernas la diferencia es que como es un órgano pequeño al formarse una varice puede obstruirse y por la misma razón podría perder un testículo en caso de no tratarse adecuadamente llama la atención cuando el paciente siente dolor en la parte genital estar mucho tiempo sentados o incluso ellos al palparse también pueden sentir alguna nodulación alguna tumoración es muy importante que si tienen alguna de estas molestias acudan para descartar cualquier inconveniente y el electrocardiograma que nos va a ayudar a detectar alguna normalidad anatómica del corazón ya que nos da un mapeo de la funcionalidad completa entonces todos estos exámenes que les menciono al último son individuales tienen el valor de 20 dólares y el combo promocional que se les ofrece a los pacientes que son la ecografía de hígado de vesícula de riñones de próstata útero y ovario para las mujeres la ecografía de vejiga la densitometría ósea también que es muy importante la presión arterial la frecuencia cardíaca saturación de oxígeno y la consulta médica estos 10 exámenes que se les menciona más la consulta tienen un valor de 20 dólares como es una obra de acción social de ayuda social para la comunidad entonces por eso se les brinda esta ayuda por eso la cámara de comercio de Loja ha gestionado los trámites para que podamos acudir en beneficio de la ciudadanía vamos a estarles atendiendo desde el día jueves jueves, viernes, sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la cámara de comercio de Loja que queda en la avenida universitaria y Rocafuerte esquina en la segunda planta es muy importante para las personas del campo también que se acerquen a beneficiarse de esto por esa razón nosotros vamos a atender también el fin de semana como la gente del campo trabaja incluso hasta los días sábados nosotros nos quedamos tanto el sábado como el domingo para que también se puedan beneficiar de esa ayuda No pues doctor si no tiene nada más que adicionar yo le quiero agradecer su comparecencia más allá de reconocer que efectivamente debe ser una labor muy importante es una campaña eminentemente social salubrista que puede apoyar por los costos que puede beneficiar a mucha gente Exactamente esa es la idea lo que trata de hacer la Cámara de Comercio de ayudar gestionar los trámites para que nosotros como laboratorio acudamos en beneficio de la ciudadanía como se menciona si tienen alguna patología obviamente nosotros damos el diagnóstico si se emite una receta médica en caso de que necesiten nosotros como laboratorio de la misma manera se les puede ayudar con la medicación igualmente como es una obra de acción social una ayuda obviamente se les ofrece a menor precio pero si el paciente desea adquirirlo por fuera en una farmacia de la localidad eso no hay ningún problema lo importante del paciente es que descartemos cualquier patología que el paciente vea que está saludable con una salud adecuada y pueda continuar con sus labores normalmente ¿Qué le digo? Le estoy agradeciendo doctor gracias a usted que le vaya muy bien que le vaya extraordinariamente bien y el día de mañana entiendo en el noticiero de mediodía también estarán presentes para recordar de este beneficio muy amable que le vaya bien gracias que le vaya bien